10 de la noche, es el horario del programa que une a 123 millones de mexicanos. 1919, se instala la primera estación de radio experimental en México, en la ciudad de Monterrey. 1937, el 25 de julio, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, es creada la Hora Nacional. 1950, la Hora Nacional fue transmitida en televisión. 30 años fue realizada en vivo. 1977, la Dirección General de RTC toma las riendas de la producción de la Hora Nacional. 30 minutos, tienen los estados de la República para emitir su mensaje local de la Hora Nacional. 26 estados producen su media hora estatal. 80 años después, la Hora Nacional continúa.